Juntos saldremos adelante No importa que tan pequeño o grande es Son las pruebas de la vida donde demostramos lo que es Solidarios con la fuerza que debes ser Convierte mi sonrisa en tu sol Mi mano en tu ayuda siempre está No importan los motivos, nada nos detendrá Porque somos más fuertes que cualquier mal Porque somos más fuertes que cualquier mal Toma mi esperanza y seremos más Que haya fuerza y fe en la humanidad Hoy estamos juntos, Guatemala en unidad Nuestra ayuda es importante Para todos los demás No importan los motivos, nada nos detendrá